saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia también relacionada con transformers y esta es una noticia muy especial para mí como fanático de transformers y de maliuponi ambas franquicias pertenecen a la estadounidense hasbro y bueno como sabemos bueno aquí podemos ver esta imagen a bueno aquí podemos ver a las seis protagonistas de maliuponi ray mudash fluttershy applejack pinky pie twilight sparkle y rarity y podemos ver a los tres autobots protagonistas de de transformers optimus prime jazz y bumblebee los podemos ver juntos en esta en esta imagen podemos ver además que se ven unas casas de color rosado que obviamente eso debe ser pony bill y bueno a mí me parece una muy buena idea que hasbro junte a sus dos franquicias más populares maliuponi y transformers para algo para alguna serie para que se haga alguna serie porque se rumorea que ahora que puede haber un crossover entre estas dos entre estas dos franquicias todas pertenecientes a la compañía hasbro y bueno yo como digo soy muy fanático de ambas de estas dos franquicias y como digo me parece muy bien que hasbro la junte y bueno está aquí podemos ver una imagen de de este futuro crossover entre maliuponi transformers aquí podemos verla en colores y aquí podemos ver otra en la misma imagen pero sin sin colores y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau